son de esas ocasiones especiales en las que la suerte aparece así de pronto y es que carla ramírez seguidora felina se llevó como premio la camiseta de entrenamiento nada más y nada menos que de la estratega de tigres ricardo tuca ferretti y es que la historia muy extensa aconteció en las instalaciones deportivas de medicina ahí algún centenar de hinchas repartidos entre niños niñas mujeres y hombres admiraban a sus ídolos que en la cancha se daban gusto jugando la tradicional cascarita de cada viernes previo a algún juego del equipo felino en el volcán la vieja táctica se le va a dar no 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 Hola, 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 hola.